De manera contundente rechazamos las palabras ofensivas e inapropiadas que utilizó un contratista del Ministerio de las TIC para referirse a nuestras comunidades indígenas. Por eso quiero ofrecer excusas públicas a las comunidades indígenas del Cauca, a todas las organizaciones indígenas del país y a todos los colombianos por estos hechos que no representan ni el pensamiento ni las actuaciones de esta cartera ni la del Gobierno Nacional y que por el contrario contradicen abiertamente los lineamientos bajo los cuales trabajamos en este Gobierno en búsqueda de la equidad, de la inclusión y las oportunidades para todos. Una vez conocidos los hechos procedimos a la terminación del contrato. Y esto nunca puede volver a repetirse.